Muy buenas a todos, soy Chugo de psicocine.com y hoy venimos con un nuevo vídeo. En este caso es una vídeo review de un juego español, indie, que ha tenido bastante éxito en Kickstarter. Y es Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, perdón porque es un nombre un poco difícil, es en inglés y en inglés tampoco es que sea especialmente bueno. ¿Y qué hace a este juego, a Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today, un juego tan especial? Pues bueno, para empezar es que es una aventura gráfica y las aventuras gráficas nos gustan mucho. Ya hemos podido jugarlo nosotros en psicocine, jugamos una fase beta, que era una fase beta bastante fiel al producto original, solo creo que tenía algún pequeño bug y no contaba con las voces del juego, que por cierto viene en inglés y en alemán. Pero bueno, no es importante porque las aventuras gráficas pues normalmente toda la vida, los que hemos crecido con ellas, pues solíamos leer el texto y estaba igual. Pero bueno, lo que queríamos decir es que en psicocine sí que tenemos un análisis de este juego bastante más completo que lo que podemos comentar aquí. Y os dejaré por el enlace por algún lado para que lo veáis. Bueno, la historia del juego es bastante interesante, es una aventura gráfica un poco bastante más oscura de lo que estamos acostumbrados. Y nos mete en un futuro apocalíptico, iba a decir distópico, pero realmente es apocalíptico, en el que ha habido una serie de catástrofes naturales en un evento que se conoce como la gran ola. Y ha mandado a toda la civilización, tal y como lo conocemos, a algo en plan edad media, todo muy oscuro, muy sobreviviendo por los pocos recursos que puedan existir y demás. Y en este mundo despierta a Michael, nuestro protagonista. Es un joven que ha perdido la memoria por lo que suponemos que es por culpa de la gran oda. Y pues nuestra labor como Michael, pues será un poco descubrir qué ha pasado, qué es este evento llamado la gran oda. Y por otro lado descubrir quiénes somos. Para ello, pues como siempre, y en todas aventuras gráficas pasa lo mismo. Hay que ayudar a los diferentes personajes que nos encontramos por los escenarios. Todo bastante común. Hasta cualquier aventura gráfica, más o menos, es lo que tienes que hacer. Ayudar a los personajes. De aquí nos salimos de la norma por la ambientación. Las aventuras gráficas tradicionalmente tienen mucho sentido del humor, o por lo menos que triunfan, tienen mucho sentido del humor, suelen ser un poco hasta infantiles. Pero no pasa con este juego. Este juego es bastante oscuro, bastante adulto. Y ahonda en temas que son verdaderamente fuertes, sobre todo mucho en los límites humanos del personaje de hacer lo que tiene que hacer para conseguir sus objetivos. Y luego algunas historias verdaderamente dramáticas, pues me viene a la mente una, no os voy a desvelar ni hacer ningún spoiler, pero una de una chica que la están prostituyendo y tal. O sea, trata temas muy duros, por decirlo de alguna forma, pero también muy interesantes, porque explora ciertos recovecos de la narrativa que normalmente una aventura gráfica que tienen un poco más blancas, con mucho sentido del humor y tal, pues normalmente no se adentra ahí. Cuando he estado jugando al juego, me ha dado la sensación, sobre todo, de que es muy artesanal. Los escenarios están estupendamente dibujados, pero ya no solo eso, también los personajes, las animaciones, te da la sensación de estar metido como en una película de animación. Por supuesto, un poco independiente, porque también es un poco la línea que lleva el juego. El juego lo distribuye a nivel internacional, Daedalic Entertainment. Esto, la compañía, si no recuerdo mal, es alemana, por lo que el juego viene doblado, o sea, con voces en inglés y en alemán. Es bastante entendible porque, oye, Prim, ellos habrán querido poner voces en su idioma, pero, como bien os digo, el juego es completamente castellano. Lo lleva la gente de Fictorama Studios, es un estudio bastante pequeño de desarrollo. Creo que tiene, pues si no recuerdo mal, creo que eran, está creado por tres hermanos y creo que son cuatro o cinco integrantes, como mucho. Además, también son, también parte de los hermanos, no sé si todos o quiénes, están en una banda de rock alternativo que se llama Kowalski, y que también han hecho la banda sonorada de juego. Así que es eso, da la sensación de que es todo como muy, muy artesanal, muy, como muy familiar, por decirlo de alguna forma. Se nota que hay amor por las aventuras gráficas y que han querido hacer, yo creo que ellos han querido hacer la aventura gráfica que les habría gustado jugar. En cuanto a la jugabilidad, pues estamos ante una aventura gráfica bastante típica, es un point and click, que hay que combinar objetos, para resolver pequeños puzzles, y es bastante, en ese sí que es bastante clásico, es muy, por decirlo de alguna forma, muy old school. Por otro lado, la dificultad, hay en algún momento en que te puedes atascar y que tienes que dejarlo un rato para volver y haber encontrado ese objeto que justo te hace falta para resolver el pequeño puzzle. Pero no es nada difícil, o sea, yo creo que está en la media, sin ser una aventura gráfica muy fácil, pero tampoco muy difícil como para que sea imposible. En definitiva, yo os animo a que juguéis el juego, porque yo os puedo dar mi opinión, pero nadie como vosotros mismos se va a formar una opinión de primera mano de cómo es el juego. El juego ya está a la venta desde este viernes, si no me equivoco. Dead Synchronicity Tomorrow Comes Today ha salido en Steam, en GOG, y creo que también en otras plataformas de distribución digital. Creo que también que hay una versión física que incluye la banda sonora del juego, que la distribuye Meridian Games, pero no sé en qué tiendas, me imagino que en las tiendas habituales, podáis comprarlo. El juego tiene un precio de 20 euros, bastante, no sé, a mí me parece un precio bastante competente, como las aventuras gráficas a las que hemos jugado toda la vida, sobre todo las españolas, que siempre han rondado ese precio, unos 20 euros. Y la verdad es que, oye, que es la oportunidad de apoyar a un pequeño estudio de desarrollo español, que oye, que si nos apoyamos nosotros, que lo va a apoyar, ¿verdad? Bueno, pues creo que por aquí vamos a terminar, no puedo contaros mucho más. Y espero que os haya gustado el vídeo, gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!